Leer Venezuela sin datos es importante porque informa al país sobre lo que está ocurriendo, informa al país sobre qué está pasando con algo que es un derecho. Es un derecho para todos los venezolanos conocer la información de nuestros administradores, de lo que está ocurriendo. En este trabajo se plantea qué información no está siendo suministrada, el por qué no está siendo suministrada y cuáles son las consecuencias de esto. La información económica, la información sobre salud, la información social del país en general es una información importante porque permite a la ciudadanía, primero, poder evaluar a sus gobiernos, poder evaluar a quienes administran al país y también a nivel internacional son importantes porque diferentes organismos necesitan esa información, piden esa información y Venezuela ha firmado acuerdos en tal sentido para, primero, ser evaluados y, segundo, poder tener acceso, por ejemplo, a dinero, a préstamos internacionales que forman parte de esos convenios.